Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Vamos a conversar a continuación en conexión telefónica con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Caracas. Bienvenido Víctor, a Gerencia para Todos. Hola, ¿cómo estás Rafael? Muy bien. Estoy viéndote por el portal. Ah, qué bueno, qué bueno. Esa es la facilidad que tiene TNUradio.com. Nos pueden ver en los teléfonos, en los smartphones, tablets. Así que la próxima vez te esperamos aquí Víctor, por favor. Sí, estoy un poco engripado y por eso te pedí que nos contactáramos esta vez por teléfono. Mira Víctor, es muy importante porque a través de las redes sociales hay mucha inquietud en cuanto al desenvolvimiento de los negocios en Venezuela. Y este programa básicamente es para emprendedores y a veces los emprendedores se desaniman. Pero también hay que ser realistas en cuanto a cuál es la situación económica del país. Y queremos la visión, digamos, de esta semana, porque semanalmente estamos conversando contigo, queremos seguir así semanalmente actualizándonos. ¿Cuál es tu visión esta semana del curso de los negocios en Venezuela, la suerte de los emprendedores vistas las realidades económicas del país? Bueno, mira, yo creo que estamos en una inercia que no es conveniente. Es una inercia que no favorece precisamente el ánimo emprendedor. Y así como la gente siente y dice que está muy angustiada, pues también el sector empresarial siente y dice que está muy angustiado. A mí me gustaría que nosotros tuviéramos una inercia conjunta de ver esto como un cuadrado. Una buena economía es como una cancha que está demarcada. Y los demarcadores son respeto por los derechos de propiedad. Entonces la pregunta es, ¿en esta economía se están respetando los derechos de propiedad como para generar confianza? La segunda, el segundo extremo de esta línea de demarcación de la cancha es la economía de mercado o mercado libre. La pregunta es, bueno, ¿hay libertades suficientes como para pensar que el mercado puede operar sin interferencia? La tercera tiene que ver con competitividad y productividad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay suficiente infraestructura y hay plataforma de lanzamiento como para pensar que aquí hay posibilidades en este momento de ser realmente productivos y competitivos? Sin pensar en esa competitividad pura de una moneda tan devaluada que a cualquiera lo compran por 80 dólares. Y en cuarto lugar, si nosotros tenemos un Estado que entre todos podemos financiar, o si el tamaño del Estado que tenemos, simplemente 30.6 millones de venezolanos, de los cuales solo un poco menos de la mitad están incorporados al mundo del trabajo, y de eso solo la mitad tiene un empleo de calidad, pues si podemos financiar un Estado tan grande y por lo tanto tan oneroso. Entonces yo creo que esos cuadrantes nos ayudan a entender que efectivamente vimos momentos muy difíciles, pero que por otra parte resulta muy fácil de resolver. Aquí hay que respetar los derechos de propiedad, aquí hay que favorecer una economía de mercado, aquí hay que limitar el tamaño del Estado, y aquí hay que hacer todo lo posible por reforzar o por mejorar o por reconstruir las capacidades productivas del país. Que tiene que ver con talento, que tiene que ver con infraestructura, con electricidad, que tiene que ver con acceso a la tecnología, con capacidades de innovación. O sea, con todo ese caudal, con la mina, desde donde nosotros podemos decir, bueno, de aquí tomamos factores productivos y los transformamos en prosperidad. Mira, nos parece bien didáctica la forma en que tú expones lo que podría ser una solución a los problemas económicos que vive Venezuela. Y al mismo tiempo, pues nos damos cuenta que es lo racional lo que se necesita para resolver los problemas de la economía en Venezuela. Es decir, no hay secretos, ¿no? Es algo que ha funcionado, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Hay modelos que funcionaron en el mundo y modelos que no funcionaron. Y la Cámara de Comercio tiene 200 años, o sea, tiene una inteligencia de negocios, es un tanque de pensamiento lo suficientemente nutritivo como para hacer, digamos, un aporte y presentar este tipo de soluciones. ¿Cuál crees tú que podría ser el acelerador para que estas ideas que tienen ustedes puedan ser tomadas en cuenta? Bueno, por supuesto que, como tú lo dices, nosotros tenemos muchísima experiencia. Y además, digamos, que las soluciones que le hacen falta al país son de sentido común. Y de coraje moral, eso es lo que decía Fonmises, ¿no? Apostar en la economía de mercado requiere, pensate, coraje. Bueno, porque es que el discurso populista es un discurso que habla de los corazones y las conciencias. Porque la gente puede llegar a creer que hay un camino fácil para acceder a la riqueza y la prosperidad. Y no es así. Los países que son muy cósperos son también países en los que se trabaja mucho, se piensa mucho, se debate mucho y se impugna mucho esas expectativas que a veces vienen del sector público de tomar los espacios que son realmente del sector privado. En todo el resto del mundo se discute el monto de los impuestos que hay que pagar y para qué se destina el dinero de los ciudadanos. Y en el resto del mundo también se dice, bueno, ¿cómo hacemos para apoyar a la empresa? No tanto por la empresa, sino porque la empresa produce empleo y el empleo produce justicia y equidad en los países. Entonces, bueno, digamos que yo creo que lo que hay que hacer es, entre todos, buscar los caminos que nos devuelvan hacia la sensación y podamos discutir y dialogar cuáles son las medidas que hay que tomar, porque no hay otras, para salir de luz del momento en el que estamos y decidirnos a recorrer el camino que debemos recorrer para seguir adelante y para conseguir de nuevo la pista de la prosperidad. Bueno, nos encanta esa visión porque ofrece una solución. Gracias, muchas gracias al doctor Víctor Maldonado, director de la Cámara de Caracas. Víctor, semanalmente vamos a ir examinando, vamos a ir haciendo estatus de cómo se va moviendo la economía nacional que está sujeta. Además, estamos dentro de una economía global, así que vamos a revisar todo eso semanalmente. Muchas gracias, Víctor. Dale, gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han sintonizado Gerencia para Todos el día de hoy. Bueno, hemos tenido un programa interesante, hemos hablado hoy de energía con Héctor Peroso, conversamos de emprendimiento con el economista Carlos Panza, conversamos sobre las posibilidades del emprendimiento más importante de todo ser humano, la educación, conversamos con la licenciada Marta García, quien es la representante de Asuntos Públicos y Educativos de la Embajada de los Estados Unidos, y conversamos con el doctor Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Y como siempre decimos, este programa ofrece una perspectiva global, incluyente, para aplicar la gerencia en la vida de todos y ser más felices. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y el mundo a través de la señal de tnoradio.com, la diferencia en la web, con la dirección general del señor Rafael Casella, en la ingeniería del programa, la licenciada Yorbeli Suárez. Muchas gracias, que hoy hizo todos los mecanismos posibles para comunicarnos con todos nuestros invitados a nivel nacional e internacional, en el caso de Carlos Panza. Y bueno, este programa sigue en las redes sociales, arroba gerenciatodos, en Twitter, arroba gerenciaparatodos, nuestra cuenta de Instagram. Que tengan un productivo día, hasta mañana. Inicio del espacio publicitario. Mulco, diseñando el tiempo. En Caracas son las 5.00.